¡Abra un paso, por favor! Traemos comida para la gente que está encerrada ahí dentro. ¿Tú crees que nos dejarán entrar? Y si no, tiro la puerta abajo. Mi padre Miguel está ahí. Mi hermana, necesito hablar con ella. ¡Bernardo! Bernardo, ¿tiene noticias? Sí, acabo de hablar con Cristóbal y la situación es estable, tranquilas. Sí. Dios mío, me alegro, me alegro que estén bien. Sí, están todos bien menos uno. ¿Quién es? Lo importante es que está estable y lo van a evacuar al hospital. Ya, ya, ¿pero quién es? No sé, es mi hermana. No, su hermana está bien. Parece ser que se ha volcado con los enfermos y está sana y sin síntomas de la enfermedad. Dejen pase, por favor. ¡Aléjense de la puerta! ¡Cristóbal! Vamos a trasladar al hospital a un enfermo muy grave. Por favor, no se agolpen en la puerta. Hemos traído comida para los enfermos. Gracias, Peca. ¿Cómo está Diana, Cristóbal? Diana está muy bien. De hecho, nos está ayudando mucho. ¡Habrán paso! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón. Es que no... ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón. ¿Quién es? Pero no te atarques. ¡Es mi madre! No, 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 no. ¡Suéltame! A ver, suéltame. ¡Venga, no debes atarque! ¡Venga, no debes atarque! ¡Venga, no debes atarque! ¡Venga, que me suelte, que es mi madre! Solo necesitas respirar un poco. Manténed la calma y es mejor que no sechis encima. Petra. Petra, ¿estás mejor? Te ha dado un buen baído y si no te oyes sujeto, te abres la cabeza. ¿Dónde está mi padre? Ya se lo han llevado al hospital. Por su culpa no he podido hablar con él. Petra, no debías acercarte a él. Tu padre está en cerca. Es mi padre. Y quería abrazarlo, quería animarle. Y quería pedirle perdón por la discusión que tuvimos. Habrá tiempo para eso, Petra. En el hospital va a estar muy bien atendido. ¿Está muy grave? Vamos a esperar. Ahora tiene que estar aislado y con vigilancia médica constante. ¿Y puedo ir a verlo al hospital? Es mejor que no. Un hospital es el principal foco de contagio. ¿Qué podemos hacer para ayudar, Cristóbal? Traer más comida. Hay muchos enfermos y las raciones son muy escasas. ¿Prepararemos más comida? ¿Quieren que le has hecho una mano? No, ni se le ocurra. Petra, no lo tomes conmigo. Yo solo quería ayudar. Por hoy ya le he visto bastante. Bernardo, perdónale. Su padre está muy grave. No sé, quizá he sido muy brusco con ella. Pero me parecía que era lo mejor para evitar que viera a su padre en ese estado. Has hecho muy bien, Bernardo. No le des más importancia. Son días difíciles para todos. Entiendo que estén desbordados, pero un poco de compasión podrían tener por los familiares. Petra, ya te dije que no iba a ser fácil. Ni la nariz me han dejado meter en el hospital. Mira, si quieres, mañana te acompaño yo y vemos si tenemos más suerte. Lo que más me fastidia es pensar que últimamente con mi padre siempre acabábamos discutiendo. Como se muera, ese va a ser el último recuerdo que tenga. Petra, tu padre no se va a morir. ¿Y eso cómo lo sabes? No lo sabe nadie. A lo mejor ahora mismo está muerto. Petra, no hablemos de eso. ¿Vale? Mira, ¿tú sabías que es la primera vez que cocino? Estoy deseando ver cómo sale el puchero. ¿En serio? ¿Sí? Pues lo primero que tenemos que hacer es tirar las verduritas a la olla. Petra, creo que hay alguien en la puerta. ¿A estas horas? Yo no quiero alarmarte, pero dicen en los periódicos que con esto de la epidemia, pues hay más robos que nunca. Pero Miguel, ¿qué haces aquí? Pero si se puede saber por qué estabais encerradas. Porque es lo que recomiendan las autoridades, enterrarnos en casa y no abrir a nadie. De tu novio, Petra. Pero tú te has escapado de la fábrica. Pues ya lo ves que quería verte, estar contigo, darte un abrazo. No, 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 no te acerques. ¿Me vas a clavar eso, Petra? No, no, pero quieto. Mata los cuchillos, no los abrazos, que no estoy contagiado. ¿Y cómo lo sabes? ¿Tú sabes lo que le ha pasado a mi padre? No me dejan ni acercarme a él. Pero señorita Celia, dígale que parece una loca con eso en la mano. Miguel, vete a la fábrica. Será lo mejor. Deja pasar unos días y todo irá bien. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Tú has visto lo que acabo de hacer, rechazar a mi novio.